Te traigo un tema, Lagi, que tiene que ver con lo que va a pasar a la tarde, que es esta manifestación, esta marcha del silencio que se ha convocado y que tanta polémica ha generado, siempre tratando de ver cómo es el posicionamiento de la opinión pública frente a estos temas que obviamente se convierten en ejes importantes desde el punto de vista político, y más allá de cómo esté hoy caracterizado desde el punto de vista político la marcha, que de un lado lo tildan de una manera, del otro lado lo tildan de otra manera, lo cierto es qué está pasando por la cabeza de la gente respecto de este caso Nisman, que obviamente hace ya un mes que tiene a los titulares de todos los diarios y medios de comunicación como uno de los temas excluyentes. Y fíjate, te traje encuestas de distintas consultoras nacionales, estas son encuestas nacionales, la primera que estamos viendo ahí en pantalla es de la consultora Ipsos, esta es una encuesta realizada en todo el país, y esta consultora le preguntó a los argentinos cómo evalúa la denuncia del fiscal Nisman, si era creíble o no creíble, y el 82% dijo que era creíble, es decir, ahí ya hay una posición desde el punto de vista, desde un primer plano, en función de lo que has leído, has escuchado, cómo te posicionas respecto a este tema. Es un tema que no hay grises, claramente hay una posición muy fuerte de la sociedad respecto de este tema. La segunda placa que tiene que ver con ya un involucramiento de la opinión pública, es decir, pero más allá de que sea creíble o no, ¿crees que es verdadero o falso? Fíjate cómo acá en este caso, en esta encuesta de Management and Fit, que es otra consultora nacional, hace una pregunta pero desde otra perspectiva y donde ya avanza un poquito en la consideración de la opinión pública, ¿pero es verdadera o no la, o falsa la? Y en este caso el 55% dice que es verdadera, el 18%, fíjate que se mantiene lo de la consultora anterior que decía que el 18% era no creíble, acá también ratifica este 18% con que es falsa, es decir, ahí claramente hay una posición política en estos dos casos, y quienes toman alguna distancia del caso, tiene que ver con ese 27% que vemos en amarillo, que es un tercio de la población. Cuando se empieza a avanzar, digamos, en una definición un poco más fuerte, che, cuando es falsa o es verdadera, la sociedad, hay un tercio de la población que toma distancia, se ratifica este 18% de gente que claramente no está en línea con lo que piensa la mayoría, y un 55% dice, sí, es verdadera. Y finalmente, mirá esta placa, la guía, me parece que es la más fuerte de todas, Management and Fit, no, perdón, Ipsos, le preguntó... ¿Cuál cree que fue la causa? ¿Cuál cree que fue la causa de la muerte del fiscal? Y hay un 70% que no lo duda y dice asesinato. Hay un 18% que dice que es suicidio, es decir, sigue en línea con ese 18% que se mantiene a lo largo de estas tres placas que hemos visto, y él no sabe, no contesta un 12%, que es la gente que toma distancia de esta pregunta, que es una pregunta muy taxativa, muy definitiva, y que de alguna manera siempre lo decimos, hay que ir despacio con estos temas, porque a veces se generan juicios sumarísimos en términos de opinión pública, que acá para la gente dice, che, esto es asesinato, es decir, hay una conclusión ya de la opinión pública, más allá de lo que después pueda ir develando la justicia y definiendo la justicia, que es lo más importante y lo que nos debería interesar a todos en definitiva, qué va a pasar con esta causa y que pase realmente con el esclarecimiento de la causa. Y finalmente le preguntaron la gente de Polidata, que es otra consultora nacional, también a nivel nacional hizo la encuesta, si está de acuerdo con la marcha del 18-F, con la marcha de hoy. El 80% dice que sí, el 17% dice que no, más o menos el error muestral se viene manteniendo, hay alrededor de un 18-19%, 20 puntos, si le podemos dar en general por el margen de error, de la población que tiene una posición clara respecto de todo lo que es la causa Nisman, y hay un 3% que directamente plantea que no sabe, no contesta. Me parece que son 4 o 5 perspectivas de distintas consultoras nacionales que han abordado este tema, que han indagado respecto de cómo es la posición de la opinión pública respecto de la muerte del fiscal Nisman y es bastante clara el posicionamiento de la gente. Bueno, muy bien, gracias Luis, hoy veremos, se presume que va a ser, al menos en Buenos Aires, multitudinaria, en Córdoba, si se replicará lo mismo que en Buenos Aires, pero a las 18 se conocerá. Allá en algunos países, por ejemplo en Australia, ya sucedió la marcha, en los países obviamente que tienen distinto uso horario, ya ha sucedido la marcha. En Córdoba la convocatoria es para la hora 20 en el Patio Alboz. Exactamente. Si no es la misma hora que es lo que va a ocurrir en la capital federal. Gracias Luis. Nos vemos ahí. Muy amable, gracias, hasta luego.